¡Bienvenidos todos a Gladiators Survival in Rome! Si están siendo muy apoyados, si están siendo vistos pero no están siendo likeados Me gustaría que si os gusta esta serie de Gladiators Survival in Rome que dejéis un like Porque así yo por lo menos sé si lo que es la historia, lo que es la serie está apoyada o no está siendo apoyada Si yo veo que hago un vídeo, bueno si hago una serie que voy ya por el sexto capítulo o por la sexta parte de Gladiators Survival in Rome Y veo que en todos los vídeos hay un mínimo de 4 likes, que dos mínimos son de mis moderadores Eso sí, estoy teniendo muchísimas visitas pero no estoy teniendo like Entonces no sé si no os gusta el contenido que estáis viendo o si es que a lo mejor la serie sí está siendo muy aburrida También me gustaría que abajo en los comentarios me lo dijeseis, aunque sea no dando like Pero sí por lo menos comentándome de me gustaría que sacaras esto, me gustaría que sacaras aquello O me gustaría que hicieses algo que no fuese las misiones de historia sino las misiones secundarias también O otras cosas, ¿vale? Así que nada, vamos a ello, no olvides de dejar el like, ¿vale? Suscríbete si te gusta el contenido y ahora sí, ¡Adelante! ¡Buenos días muchachos y muchachas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo Y bueno, en este nuevo vídeo vamos a ver la segunda parte de Ascedio a Perusia, ¿vale? Entonces dice que estamos por 6 de 9, que es ahí donde nos quedamos la última vez Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer Aparte de eso, pero un momento Bueno, estaba colocando la pantalla para que no se viese mi dedo Bueno, entonces ahora hay que salvar a los prisioneros según esto, ¿no? Libera a prisioneros, ¿no? Y aquí unas cofres, que no sé si habrá que cogerlo Pero no sé si... Vale, dice que necesitamos una llave, ¿vale? Hay que buscar esa llave y dice llave de la jaula Señala para arriba Puede ser que ya está aquí Vale, vamos a darle aquí Dale a caña, dale a caña ahí Vale, dos tablones, aquí ni nada Ahora nos señala... ¿Y? Nos señala a otro sitio que yo no sé dónde es Aquí Vale, aquí tampoco hay nada Nos va a hacer romper todas las cajas estas Hasta que encontremos la llave Aquí tampoco hay nada Ahora me vuelve a hacer Para allá Me imagino que es esto Vale, otros dos tablones Y nada, otra vez Vale, seguimos la flecha Dios, pero cuántas cajas tiene Ya ver aquí ¿Para qué? ¿Eh? ¿Me metes con Cristo? Aquí nunca había entrado yo Vale Y ya me dan la llave Así que vámonos a liberar a prisioneros Y hacemos ya una misión Oye, una misión en menos de dos minutos No me lo puedo creer Vale, le damos la llave Liberamos Busco al buen Patricio Tarquinio Musk ¿Lo has visto? Había más prisioneros con nosotros Pero se los llevaron Pero se llevaron algunos antes de que empezara el asedio Y aquí hay una chica que se llama Mimini y dice El comandante de esas sabandijas instaló su cuartel general en las ruinas de mi casa A lo mejor allí encuentras alguna pista Bueno, pues ahora dice consigue el nivel Y no, si me pasa tío Ha salido la perrucción Vale, despeja el bloqueo Vamos a ver el bloqueo Venga, va Vale, necesitamos cositas Así que vamos a recoger esas cositas Y nos vemos Y bueno, era tan fácil Que eran cosas necesarias Y muy fáciles de conseguir Piedra, tronco O sea, cosas como las calzas No calzas breana Calza seca Y aparte de eso Los típicos troncos estos Que no me acuerdo como se llaman Tocones, ¿no? Pues, tan fácil, ¿no? Despejamos Estoy demasiado cansado Pero bueno, siempre llevo filetes encima para eso Vale Vamos al lío Mario ha acesado a su perro Marcelo contra nosotros Llevad a los prisioneros al norte inmediatamente Si mi patrón sigue vivo Lo habrán llevado al norte con los demás Muy bien, deducido Seguimos Asedio de Perusia 9 de 9 Informa a Marcelo Vamos a buscar a Marcelito Que Marcelo ya sabemos dónde está Está en la cazuela esta Vamos, Marcelito ¿Dónde está Marcelito? Marcelito Vamos a informarle a Marcelo ¿Cómo lo he dividido? Marco Claudio Marcelo dice Mis informes dicen que tu valor Y astucia Sin par Contribuyeron a que arrebatásemos Perusia A los traidores Encontré esta carta Entre las pertenencias de su comandante Trasladaron a algunos prisioneros Al norte de aquí Hmm Nos han informado De que un contingente Significativo de traidores Ha bloqueado el camino A verselas por el norte Nos impidieron recibir refuerzos Os ayudaré a ocuparos del campamento Y despejar el camino Si me echáis una mano Para encontrar a mi patrón Tarquinio Trato hecho He enviado A un buen destacamento Al norte Para asaltar su campamento Ayúdalos A construir maquinaria de asedio Oh Gemas y dinerito fresco Que bueno Brother Hasta aquí Nuestra misión de Perusia La próxima que se viene Se llama El asedio a gran escala Donde tendríamos que construir Pues cositas Cositas que se vienen ¿Cuánto nos van a dar? Pues 25 gemas Esto que es muy importante señores Sin esto No puedes mejorar La cazuela De tu pueblo De tu ciudad La primera ¿Vale? Luego te dan 5 de estos Que son Creo que son tickets de estos Para viajar Y 25 gemas Así que nada Lo vamos a ver En el próximo capítulo Siento mucho Que este vídeo Sea tan corto Pero es que Lo que me quedaba por hacer Era una chorrada Pero es que No quería que el vídeo Se fuese A 25 minutos Lógicamente Quiero vídeos cortitos Necesarios Así que dejadme Abajo En los comentarios Si os está gustando Esta serie De The Rule The Rule De Survivor In Rome ¿Vale? Si os gusta este juego Solamente quiero que me lo deis En los comentarios Si queréis que siga Con esta serie Y llegar a 5 likes ¿Vale? Porque si no No veo apoyo Lógicamente No voy a seguir Con esta serie ¿Vale? Así que nos vemos En el próximo vídeo Chao Andas valiendo Verga No voy a seguir